Está de regreso, una semana después. Cuidado, Coche, cuidado, Coche, que se quede esa cosa. Está de regreso, toda la semana han estado duro, que duro, cachorro. Los fans preguntando si vas a cumplir. Yo dije, si es mi hijo, que así se educaron en Guadalupe. Si es mi hijo, tiene que cumplir, es un hombre de palabra. Y aprovecha que no hay mucho sol en las calles, para que no te me asolees mucho. Quedamos de que si ganaba el América, el clásico, te ibas a ir a limpiar con el mandil del América, la gorra del América, todo, la máscara del hombre del misterio. A limpiar con tu franela esa, parabrisas a los cruceros de la ciudad. ¿Estamos? ¿Está firme? Pues ya qué. Eso es lo único que quería saber. Eso es lo único que quería saber. Espero que cuando pierdas tú también cumplas. Bueno, te voy a decir que sí, aunque no tengo necesidad de decirlo. ¿Qué quieres? Ahí está, mira, la producción. La producción. Me apesta esta cosa. La producción. Toma, 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 toma. Dale su merecido. Dale su merecido, cachorro. Vamos atrasados. Dale todo lo que tengas que comentar. Seguro ustedes estarán felices, ¿verdad? En la Copa MX. Mira, todo lo que me vengas a decir de la Copa MX, ya lo dije ayer. Ya es el rollo pasado. Pero a que no viste esta foto. Ayer me puse hasta el mandil del Cruz Azul. ¿Ya para qué me vienes? Eso ya es peda pasada, hombre. A que no viste esta foto. Ya las vi todas, ya las pasamos todas. Ya vi todo lo que se han cotorreado. Ahí está. A ver. Esta no la había yo visto. ¿A qué esta no la había visto? Esta no la había yo visto, pero está bien. Ve que divertido el cachorro. Ya, está bien, pues, ya. Esta no la había visto. Muy ingeniosa. Y lo vi de cerquita en el viaje con Cañoneros. Ahora ya estuvimos en Cuauhtémoc. Oye, por cierto, todas las planas deportivas locales se encuentran ya en el Twitter, en arroba la banca TV. Todas las mañanas estamos subiendo la información deportiva y también durante el día, ¿no? Bueno, pues, arrancamos ya con la información deportiva. Y es que este fin de semana en la segunda división, Cañoneros de Campeche, bueno, cae ante América Cuapa con un marcador de un acero. ¿Cuándo fue esto, cachorro? Te lo estoy pasando porque nos llevamos bien con los Cañoneros. ¿Cuándo fue este juego? El martes. El martes. ¿Qué día es hoy? Viernes. Viernes. No importa, pero como tardaron en llegar, bueno, se las vamos a dar por buena. A ver, ¿qué nos vas a pasar? Ah, bueno, esta es tu página que estás anunciando. Ah, bueno, sí, este es el Twitter. Pueden agregarnos, arroba la banca TV. Ahí estamos subiendo toda la información deportiva. ¿Y estos? Ahí estamos viendo la pizarra de la Liga Mexicana de Béisbol, por ejemplo, ahí con todas las fotitos. Estamos pendientes de las planas deportivas locales y ahí está. Mira, eso es una... ¿Desde cuándo lo estás haciendo, las páginas deportivas? Este, ya tiene como tres meses. Así como yo en mi Facebook subo las primeras planas de los periódicos. No, menos, menos, como un mes y medio. En la banca están las portadas de la cuestión deportiva. Así es, las planas deportivas. Entonces, si a ti te gusta el deporte y dices, oye, no lo compré, no lo vi a tiempo, pues agrégalo, le picas ahí, ahí la vas a ver. Buena onda, ¿no? Y no solo eso de las planas locales, sino también como vimos ahorita, las pizarras de la Liga Mexicana, la tabla general de la segunda división. Estás bien en Juliozo. Exactamente, estamos subiendo toda la información, fotos, absolutamente todo, ahí estamos pendientes en Twitter. Al rato podremos ver, aunque sea de carrerita, lo que me manda este cuate de Ciudad del Carmen. ¿Te acuerdas de la monito esa de la...? Sí, sí, ahorita lo vamos, ahorita lo vamos a ver. Está ahí que juega su deporte de allá. Bueno, primero vamos a ver nada más los aspectos del gol. Como que quedó 1-0 en la América contra Cañoneros. Y bueno, les anulan un gol a la América en un fuera de lugar. Vamos a ver primero estas acciones y luego el gol... Con la mínima diferencia, ¿no? Con la mínima diferencia, bueno, América cuapa gana. A Cañoneros. Digo, no consuela, pero quiere decir que no es fácil, ¿no? No resulta fácil. Este es el primer gol, le digo, que les anulan, que es a balón parado viene. Y en fuera de lugar remata el delantero de la América, pero... Epa, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, lo estabas adelantando. Pero pues regresa a tu casa, le dice la... Pero ya teniste cuenta que no hay gran reclamo, ya viste. Aquí la toma no permite ver que está adelantado, pero es un globotote. Pero ahí ya está, ahí ya cuando se hace, ya se ve que está en posición. Ahora, te voy a decir una cosa. Este centro del globo, aunque viene en cámara lenta la pelota, este es el bueno. Este es el bueno, viene desde la media cancha y donde Manuel Hernández Rodríguez... Al minuto cincuenta y seis exactamente, fue una barrida, fíjate, ven la repetición. Sí, es un rebote. Cómo remata este joven delantero, aquí viene filtrado por la banda izquierda. Es un rebote, mira, ahí tira. Y mira cómo se barre, está así, barridito, barridito. Sí, llegó, ¿verdad? Llegó a tocarla. Ahí estaban reclamando fuera de lugar. No, ya no te iban a valer, ya dos no. Bueno, pues Cañoneros de Campeche baja la posición número 7, se encuentra en la posición 6, se mantiene con 16 unidades. Y bueno, próximo partido, este sábado, contra Pumas Naucalpan, que viene fuerte, viene en la tercera posición. Cañoneros se ve obligado, bueno, a ganar estas dos últimas jornadas para asegurarle pase a la liguilla. Bueno, en el caso de Delfines del Carmen en la Liga Premier, bueno, si tienen por ahí las fotos, Héctor, me puedes apoyar. Vence en la jornada 11 a la Universidad Autónoma del Estado de México y hoy estarán enfrentando al Cruz Azul allá en Ciudad del Carmen. Bueno, me preguntabas cómo se llama de la güera esa que te andaban pegoseando en el muro del Facebook. Es una caricatura, ¿no? A ver, si me apoyan allá en Master, allá en el Facebook de la banca. ¿Sí te acuerdas que hace algún tiempo mandaba y preparaba como su reportaje? Sí, sí, su reportaje. Ahí lo estabas viendo, mira. Ahí está. Mira, esto lo manda ¿quién? Ahorita vemos. Pero a ver si lo oímos. Sí, sí. Estoy llegando a ver el partido de fútbol de la poderosísima escuadra de los Delfines del Carmen contra los Albañiles del Cruz Azul. No los que le ganaron a la América, sino los de la Liga Premier. Si vas a venir, apúrate. Todavía quedan algunos lugares. Los Delfines del Carmen siguen en la cima de la tabla general de fútbol y no solo eso, siguen invictos, ya que el viernes pasado le fueron a ganar a la Universidad Autónoma del Estado de México. Si ellos no los detuvieron, ¿quién los detendrá? Ya no tardes que empieza a las 7.30 de la noche. Bueno, empieza a esa hora, porque hay que llegar a comer los deliciosísimos burritos de Big Vite. Ay, pero parece que me equivoqué de estadio. Ya, si no llegas al estadio, que el estadio llegue a ti. Si no vienes, mira. Chao, nos vemos adentro del estadio del Campus 2. Ahí está. Ahí está el Campus 2, hoy a las 8 de la noche juega Delfines. Quiero decirle a quien me lo manda, yo se lo agradezco muchísimo, están muy ingeniosos, están muy todos. A ver si lo podemos, ¿cómo se llama?, mantener o tener alguna suerte de compromiso o relación, porque este primero se pasa de cortesía, pero el personaje de pronto dice, bueno, y no se olviden que ahí antes me voy a echar mi burrito, me voy a echar mi hot dog ahí, ahí estaba la marca, ¿no? Ajá, sí. Ahí estaba la marca. Entonces, bueno, para que los pasemos aquí todos los días, por favor, cachorro, toma nota, a ver qué nos manda, me da también una cita, mercadotecnia. Una cita de mercadotecnia, claro, sí. Porque ve cómo los artistas están viendo, pues ahí se los pego a ver si es chilepega, ¿no? Exactamente. Me lo pegan, pues ahí se los ponemos con muchísimo gusto. Están muy ingeniosos, muy bien hechos, pero, pues si, mochilas para, ¿no? Mochilas para el, ¿cómo será el burrito de quién? El Big, me voy a echar un burrito de Big, hasta las ganas me dieron de ir a comerme un burrito de esos. Venga de ahí. Bueno, pues Delfines del Carmen se mantiene invicto y en la primera posición, con 28 puntos en la Liga Primera, hoy a las 8 de la noche contra el Cruz Azul. Oye, pues van con todo, ¿eh? Los Delfines del Carmen. Están teniendo un año soñado. Sí, bueno, ya van, ahora sí, ya van para la Liga de Ascenso, van a... Béisbol, AAA, fútbol de todas las categorías y ahora básquetbol. En un momento más, ahorita te voy a comentar lo del básquetbol. Bueno, en el caso de la Universiada, pasamos al tema de la Universiada 2013. Bueno, pues hay siete alumnos ya clasificados al nacional, que será en Sinaloa del 22 de abril al 6 de mayo. Héctor, si me apóyase con las fotos. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Bueno, en ajedrez, su desparrilla de ciencias económico-administrativa clasifica. En taekwondo, Jaina Yolotzin Pech, de Ingeniería Química Petrolera. Humberto Dumani Zapata, de Ciencias de la Información. En atletismo, José María Núñez y Saidi Rodríguez Acosta, de Ciencias de la Salud. Y en halterofilia, Pedro Casanova, de Ingeniería Química Petrolera. Y Julián Rodríguez Cruz, de Ciencias de la Información. Bueno, pues esos son los siete alumnos de la UNACAR que clasificaron a la Universiada Nacional 2013, que será en Sinaloa del 22 de abril al 6 de mayo.